Hola que tal, como están viciosos de mar Buenos días de oportunidad en guerra de la alianza temporada 37 Saludos a la alianza Los de Atpulque En la cual es una alianza nueva Que estamos en Platino 4 Nos tocó pelea contra Igual, un contrincante de Platino 4 En la cual me tocó el camino 4 Viciosos, tiempos que no hago guerra Por el tiempo que no tenía No hacía estos videos, pero voy a Eh, rehacer Si no, hacer videos de Temporada de guerra, ok Bueno, empecemos con Capitana Moby Llevé a mi gran personaje Potenciado, claro que si Eh, Doctor Doom En las cuales se me hace muy fácil Para pelear contra este personaje Doctor Doom tiene un daño masivo El especial 1 Luego el especial 2, el daño que tiene Papá, uy, que te puedo decir Camino 4, es un camino un poquito complicado Ojo Ahí lo entorpezo, lo voy entorpecido diré Con golpe fuerte Ok, vale Parada, golpe medio Parada, medio Ok, vale Y Luego golpe medio Y un especial 2 Y un KO Vicioso Así de rápido, ok Bonus para el equipo Ninguna Ninguna Este Baja Hasta ahora Bueno, continuemos Contra Dormammu Que es un personaje muy complicado Pero uno de los mejores personajes Para poder derrotar Es nada más y nada menos Que un personaje que sea científico Como Antorcha Humana Es un personaje ideal Contra delicioso, ok Como puede contemplar No me da baja Casi nada de daño Y a Antorcha también le tengo que Tener su pre-lucha Claro, no Con su pre-lucha Con Sin pre-lucha creo que también, ¿no? Pero yo le tengo su pre-lucha Para que sea un poco Más fácil para mí Y como puede ver Solito hasta que se baja la vida Golpe medio nada más Y listo Lo derrotamos así de fácil Ahora sí La segunda parte de la guerra En la cual me tocó nuevamente El camino 4 Mis compañeros están avanzando Al final voy a mandar saludos A la alianza A todos los compañeros Que estamos en esta alianza Pues, ¿no? Aliento, ¿no? Ok Black Widow Es un personaje muy complicado En ese camino 4 Inmune Alto voltaje Es Doctor Doom Ojo Si no Algunos no saben Él es inmune, ok Bueno Aquí sí hay que tener un poco Tener un poco de cuidado Porque a veces La de Black Widow Origen sensual Cuando tú le golpeas O hace un golpe fuerte Un golpe medio Este personaje lo elude Y te hace un golpe fuerte Y te puede bajar el daño Abismal, ojo Con un especial Como soy inmune No hay problema Pero si no llevaría Otro personaje que no sea inmune Me bajaría bastante de daño Ojo Eso hay que tener en cuenta Contra origen sensual Ojo No está duplicado Pero igual Es un personaje de temer Ok Pero aquí todo tranquilo Hasta ahora No hay ningún problema Con el especial 1 Inbloqueable siempre Con el especial 1 De Doctor Doom Nuevamente acá Lo entorpezo O entorpecido Como dice ahí Ok Bueno Así todo tranquilo Me soltó el especial 1 Es fácil de eludir El especial 2 Se te puede confundir Ya dijiste Es un KO Hay que tener en cuenta Tiempo que no hacía esta guerra Está muy divertido La verdad Ok Continuemos Cuidado Ahí me quiere acorralar Origen sensual ¿Qué pasa? Nuevamente un especial 1 Vale Ya le falta ¿Cuánto? ¿Cuánto? El 30% de vida 35% ¿No? Bueno Nuevamente golpe fuerte Nuevamente vicioso Bueno Yo recomiendo Con un especial 1 El especial 2 no Ojo Porque te puedes confundir Y te hace daño Te puede bajar mucha vida También Yo estaba tranquilo Estaba feliz Porque Ni una baja Estaba abajo Y bueno Acá ha saltado nuevamente El especial 1 Golpe fuerte Y lo derrotamos Ok Ahora si vamos Contra Mi nemesis No Es un personaje Que no he pedido mucho Contra el nulo He visto gameplay También he hecho uno Yo Pero En este camino 4 Es bien fregado Este nulo Ojo Ya que el nulo Que tiene es imbloqueable ¿No? Mayormente siempre va a estar Imbloqueado este personaje Entonces Yo lo que tengo que hacer Es contraatacar ¿No? O contrarrestar Cuando él está viniendo Yo tengo que Automático Tengo que hacerle un daño Porque si él viene hacia mí O me acorrala El imbloqueable que tiene Me va a hacer bajar Gente de daño Pero aquí estaba un poco Con temor Aquí todo bien Hasta ahora todo bien Mantengo mi distancia Antes que él me haga un golpe Yo contraataco Y le hago el daño Para que así El imbloqueable no me haga nada Ahí ya le quitamos el imbloqueable Pero es por un tiempo Nada más Estaba tranquilo Ojo Estaba bien potenciado Ojo Yo recomiendo Que en estas últimas peleas Hay que Usar full potenciador También les recomiendo De que Si no me equivoco Con cuatro peleas En esta En cualquier alianza Recibo los premios ¿No? Porque con cinco De cinco para arriba Pero muchos han dicho Que de cuatro para arriba Se reciben los premios Si tú tienes tres guerras Creo que no se puede ¿No? De cuatro para arriba ¿Ok? A ver Díganme en la caja de comentar Si estoy bien O me he equivocado De cuatro Peleas en tu alianza Recibo los premios O de cinco ¿Ok? Bueno Aquí ya me está derrotando Aquí sí me puse un poco nervioso Y me estaba corralando Null Aquí también Casi ahí Vale Vale Tres mil de daño ¿Vale? Ya le falta La menos de la mitad Estaba un poco Preocupado Ojo Sí Le voy a decir Que aquí Sí estaba un poquito Mal en esta pelea ¿Vale? Ustedes que son por el camino a cuatro Me imagino que Bueno Son mejores ¿No? Pero bueno De los errores se aprende Vicioso Siempre lo sabemos todos Y aquí Sí me confundí Una baja Vicioso Pero bueno Esta guerra es ganada ¿Ok? Esta guerra está grabada En la mañana Ojo Porque esto acaba Más o menos a la una O una o dos de la tarde Yo estoy grabando antes Porque bueno Ustedes saben Yo tengo que Estoy en la oficina Trabajando ¿No? Bueno ¿Ok? Casi me derrotando No me da mal Que Nick Fury tiene dos vidas Y no estaría frito Vicioso ¿Ok? Bueno Como tiene dos vidas La segunda vida De Nick Fury Es muy muy buena El daño que tiene y todo Y lo derrotamos ¿Ok? Bueno Aquí yo iba a avanzar Con Kimpy Que me habían asignado Pero ya se lo habían bajado Así que Bueno Vicioso Con esto Yo no quiero iniciar Esta guerra de alianzas Es una guerra ganada Falta dos horas Como pueden ver Y bueno Voy a mandar saludos A todo el equipo De esta nueva alianza En la que estoy ¿Ok? Espero ganar los premios Espero llegar a los premios Vicioso Bueno Bueno Ok Bueno Ahí está la guerra Bueno Saludos Aquí a la alianza A los Deatpulques Al líder Ángel 23 A los oficiales Moisés Como también Al otro oficial Creo que hay dos Si no me equivoco En esta nueva alianza ¿Dónde está? Ahí está el líder Juan Nacho Saludos A los miembros también ¿Por qué no vicioso A todos los miembros De esta alianza? A Forax 7 Lucho Forax Lucho Paquibolo Eso no Gerson Israel El Pana El Pana R Zoro Snakeier Edu Voit Lalo Mi Capotín Raúl MRK Marchese Nacho Ángel Telki Telki Enrique Mas Lu Oscar Rubén Oscar Rubén Mucho que los nombres Vamos con los nombres Capotín Raúli Mister Nanchito Axel Enrique Tequiller Luna Misaki Oscar Rubén Joel Y Daigon Ok Viciosos Y bueno Como les digo Esta guerra Ha sido ganada Aquí también les quiero mostrar un poco de mi perfil Muchos no saben Muchos saben Nico Muestro tu perfil Bueno aquí tengo 848 personajes Potencia también tengo 2 2 millones 11.150 11.152 52 no? Mis personajes Ahí está Spider-Man 2099 Rango 3 Próximamente Rango 4 Tengo mi plato Duplicado En mi launch También un personaje Duplicado Vicioso Y bueno Como pueden contemplar Bueno Estos son mis campeones Ok Eh bueno Entonces Vicioso es Marvel Si te gustó este video Hace un super like Te voy a la campeta De notificación Y si Nos vemos El próximo video Te dejo un videoclip Ok Nos vemos ¡Suscríbete!